Esto ha ocurrido hace instantes. Estas mujeres que van a ver en pantalla estaban ingresando a su vivienda en Surquillo cuando fueron sorprendidas por estos sujetos que salen de este auto BMW. Estos delincuentes que estaban además encapuchados sacan sus armas y las amenazan, como vemos en estas imágenes. A una de ellas inclusive la hacen entrar a la vivienda para robarle sus pertenencias. Ahí están saliendo con el botín. Vemos como una de las víctimas que intenta salir es retenida por el ladrón que en la misma puerta le quita la cartera y le rebusca los bolsillos. Este sujeto, el sujeto de casaca verde que vamos a ver nuevamente en estas imágenes, se para en la vereda y vigila que nadie esté viendo, que nadie se acerque, mientras la mujer, obviamente aterrorizada, se queda paralizada. A los pocos segundos sale el otro delincuente con su botín. Ambos finalmente entran al vehículo y huyen con rumbo desconocido. Ahí vemos ese sujeto de casaca verde que le roba las pertenencias a esta mujer. El otro que había entrado a la vivienda también saca su botín, entran nuevamente al auto BMW y huyen con rumbo desconocido. Hasta luego.